Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y hoy quiero platicar de una pregunta que me hicieron precisamente hoy mismo que es cómo empiezo yo mis días, cómo empiezo las mañanas para mantenerme motivado, para mantenerme positivo y conectado con lo que quiero lograr y te quiero compartir mis rutinas, que si bien no hago todos los días, procuro hacerla la mayor cantidad posible de mañanas porque sí he notado que cuando hago este tipo de cosas, cuando hago esta rutina que yo he llamado mañana poderosa, mis resultados, mi productividad, las cosas son completamente diferentes. ¿En qué consiste esta rutina? Bueno, no importa la hora que te despiertes, lo importante es que entiendas que como empiezas tu día es el resto de tu día. Si empiezas corriendo, empiezas de malas, empiezas preocupado o preocupada pensando en todos los pendientes, todo lo que tienes que hacer y si a eso le sumas que no desayunas o que comes cualquier cosa y de ahí te enfrentas a situaciones como el tráfico y cosas que te llenan de estrés, pues obviamente el resto de tu día no va a ser lo más bonito ni lo más disfrutable. Entonces la idea es que tomes los primeros minutos como lo más poderoso de tu día y como lo que le va a dar el sentido y el color al resto del día. Lo primero que te recomiendo que hagas es meditar. Pueden ser 10 minutitos, 15 minutos, hasta 30 o 60 minutos, depende de qué tanto te guste, qué técnica utilices de meditación. Puedes buscar en internet muchísima información al respecto, pero dedica un momento recién despiertas a centrarte, a enfocarte en lo que quieres, a controlar tus pensamientos y en lugar de estar en mil cosas, enfocarte en ti, enfocarte en esa conexión, si tienes una creencia espiritual en esa conexión con el universo, con el creador, con Dios, como decidas llamarle. Y al mismo tiempo considera que la meditación lo que hace es generar rayos gamma en tu cerebro que fortalecen y facilitan las nuevas conexiones neuronales, es decir, cuando estás creando nuevas creencias, cuando quieres programar tu mente de una manera diferente, la meditación es esencial. Y esto, por supuesto, además de que te ayuda a calmar tu mente, calmar tus pensamientos y enfrentar la vida de manera diferente. La meditación está comprobadísima, tiene un impacto en tu salud, en tus resultados, en tu productividad, prácticamente en toda tu vida, meditar te hace bien, eso es lo primero. Después tienes que hacer un ratito de afirmaciones y de visualización. Este es un ejercicio de creación de tu vida, se le llama visualización creativa y es que te dediques un rato a imaginarte, puedes empezar con imaginarte cómo va a ser tu día, las situaciones o los momentos por los que sabes que vas a pasar, imagínatelos, ve la situación como te gustaría que sucediera. Si traes en mente algún objetivo grande o algún sueño, imagínalo, dedícale unos minutos a imaginar ese sueño y a ir programando tu mente para conseguirlo. Después de la visualización y afirmación que puede ir acompañado de frases, otra cosa esencial de la rutina de las mañanas poderosas es el ejercicio. Hacer ejercicio por las mañanas. Yo era una persona que decía, no me gusta hacer ejercicio en las mañanas, yo soy alguien que disfruta el ejercicio en las tardes o en las noches. Lo cierto es que hacer ejercicio en las mañanas tiene muchos beneficios. Los primeros son que haces que te circule la sangre, tu ritmo cardíaco se va para arriba, se activa, oxigenas tus pulmones, oxigenas el resto de tu cuerpo y tu energía se va para arriba y necesitas una energía alta para enfrentar tu día y conseguir lo que quieres. Entonces el ejercicio es esencial, te mantiene activo, te mantiene con buena salud y entre más ejercicio hagas, te vas a empezar a alejar de las cosas no tan sanas en tu vida. Y finalmente el cuarto elemento de estas mañanas poderosas es el desayuno. Muchas personas empiezan con un café y con azúcar como primer alimento que le dan al cuerpo y eso es de las peores cosas que podrías hacer. Si a tu carro no le echarías una gasolina de porquería, ¿por qué a ti sí lo haces? ¿Por qué tú sí te tomas ese tipo de cosas? Empieza con un alimento saludable, sano, puede ser un jugo verde, puede ser fruta, cosas que te den realmente gasolina de buena calidad. Desayuna bien, date el tiempo de desayunar, de tomar tu desayuno de manera consciente y verás que cuando haces esas cuatro cosas tus días van a ser completamente diferentes. Hay muchas cosas que puedes agregarle a esta rutina, a estas mañanas poderosas. Puede ser la lectura, puede ser el aprender algo, el buscar sobre algún tema. Pueden ser muchas cosas que complementen esta rutina. Lo importante es que consideres los primeros minutos de tu día como los creadores de tu día y los creadores de tu vida. Empieza a vivirlos de manera consciente. Cuéntame tú qué haces, ¿a ti qué te funciona para empezar tus días? Dime cómo es que piensas integrar estas rutinas y estas mañanas poderosas a tu vida. Espero que te sea de mucha utilidad. A mí me sirve increíblemente. Los días que lo hago son completamente diferentes a los días que no lo hago. Yo le llamo Mañanas Poderosas. Intégralo, comparte, dale like, comenta y nos vemos en el próximo video. Yo soy Marco de marcoayuso.com ¡Gracias! ¡Gracias!